Ha crecido la sociedad de Comodoro Rivadavia y con ella también la violencia de género en contra de la mujer. No hablemos de aquellos casos que pasan a mayores como ocurrió con esta joven Farías que justamente al parecer su ex pareja habría terminado con su vida a través de un acto de femicidio. Hoy actualmente están buscando nuevamente a Horacio Fabián Atay, quien había sido su ex pareja. Lo están buscando no solamente en nuestra provincia, en Santa Cruz, donde trabajaba y vivía, sino también en toda la Argentina, búsqueda que se extendió también a nivel internacional. Estamos trabajando sobre el paradero de Atay. Hoy actualmente estamos incrementando la búsqueda hacia ciudades limítrofes o provincia de Santa Cruz, que hemos tenido información de que se pudo haber ido de la zona, así que estamos trabajando con otras policías. Ya por parte de la fiscalía se pidió la captura internacional de Atay, así que estamos trabajando con otras policías para poder chequear todo tipo de información que surge a través de la ciudadanía que tomó conocimiento de este hecho. Además, considerando también que él cuenta con familiares en la zona de Santa Cruz. Sí, eso lo estamos tratando de establecer fehacientemente. Hasta ahora sí sabemos que cuenta con familiares, pero no sabemos si esa familia le está brindando algún tipo de ayuda. sabemos que el hecho es grave y por ahí un familiar directo puede o no darle una ayuda para protegerlo en este caso, porque va a ser puesto a disposición de la justicia y es un hecho grave que no creo que quede libre. Además, se han considerado algunas cuestiones tales como mensajes que han llegado, se está investigando este tema, sobre algún posible móvil. Sí, todo tipo de información que viene nosotros la trabajamos. El móvil del homicidio, bueno, seguramente eso se va a determinar por los testimonios que puedan recabar en la causa. sabemos que hay elementos suficientes, testimonios más que nada, que lo incriminan a él en el hecho. Así que esos fueron los fundamentos como para ya pedir la captura internacional.